Me he encontrado con el vídeo de una chica que reacciona al vídeo de una dependienta de una tienda de ropa Esa chica cuenta una anécdota de un señor que le pidió una talla grande y ella le contestó que no tenían esas tallas en esa tienda y según la dependienta el señor le preguntó de malas maneras que si tenían alergia a los gordos Así que os voy a poner el vídeo reacción y voy a ir comentando Tenemos culpa ni tenemos que dar explicaciones porque nosotros no somos las que elegimos las tallas que crean El papel de los y las dependientes en las tiendas con la gente no normativa es crucial Y es que por ponerte un poquito en contexto esta chica explica en su vídeo un encontronazo que tuvo con un cliente pidiéndole explicaciones y diciéndole que es que porque no tenían talla para él Y ella dice que ella no tiene como dependienta que dar explicaciones y que tampoco tiene la culpa de esto Evidentemente que no, la culpa de esto es de la persona o del equipo que haya decidido tener ese límite de tallas No, no es culpa ni de la tienda, ni del fabricante, ni de la marca, ni de nadie Porque no hay culpa, no hay problema en no encontrar un vestido con suficiente tela como para tapizar un sofá Y sí, ya sé que todos somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que nos da la gana y vivir como nos da la gana Pero algunas personas no quieren aceptar las consecuencias de ciertos actos Como por ejemplo lo siguiente Lo que quieren este tipo de personas es que el mundo se adapte a ellos y poder conseguir cosas sin ningún tipo de esfuerzo Pero claro, no están dispuestos a asumir el coste de la tela extra que hace falta para hacerles un pantalón, un vestido, un abrigo o lo que sea Y dirán, es que yo también tengo derecho a poder comprar en tiendas físicas normales Y el empresario tiene derecho a no perder dinero Porque si con todas las personas que hay con sobrepeso y obesidad no han ampliado las tallas Es porque esas tallas no se venden ¿Qué es lo primero que hace una persona, especialmente si es mujer, cuando baja de peso? En la mayoría de los casos Irse de compras Incluso aunque no sea necesario Una mujer que consigue bajar a su antigua talla 40 Aunque tenga ropa de talla 40 en el armario Está tan ilusionada Que quiere el premio Se va de compras Se siente fenomenal Está motivada Se arregla mucho más Subes unos kilos Y el pantalón que antes te estaba bien Ahora te queda demasiado ajustado Estás incómoda Uy, el lunes me pongo a dieta El martes ya has dejado la dieta Subes un poquito más Y cuando vuelves a probarte el pantalón Ya no te queda demasiado ajustado Es que directamente no te abrocha Y te sientes culpable Entonces lunes, martes, miércoles Haces una ridícula dieta pasando hambre Jueves, viernes, sábado y domingo Te das atracón Y empiezas con una insana y peligrosa dinámica Para cuerpo y mente Poco a poco vas aparcando prendas Porque no te quedan bien O no te entran O no te abrochan O te aprietan demasiado Igual tienes 25 pares de pantalones De los cuales 23 no te los puedes poner Te sientes tan mal, tan culpable Que lo último que te apetece es irte de compras Porque no sientes que merezcas un premio Porque sabes perfectamente Que el sobrepeso no ha venido por arte de magia Por eso en las tiendas físicas No hay tallas grandes Porque hay un sobrecoste Para poder fabricarlo Y son prendas que no tienen salida Saben que no las van a vender Y no olvidemos que una tienda es un negocio Y al empresario lo que le interesa es ganar dinero Por eso todo el lloriqueo de Es que no nos quieren en sus tiendas Es puro victimismo Han visto Pretty Woman demasiadas veces Se creen que la tienda de su barrio O las tiendas del centro comercial Son como las de Rodeo Drive Que ponen un filtro Aquí solo gente guapa y chic De la alta sociedad Y todo esto de Me amo tal y como soy Tal y como eres no Tal y como te has puesto Eso primero Y segundo es falso Y lo vamos a comprobar En el siguiente vídeo que os voy a poner De Tania Yacera Que se hizo famosísima Cuando empezó a engordar Diciendo que cuando era delgada Admirada y envidiada Era muy infeliz Como si la felicidad Fuese en función de los kilos Cuantos más kilos Más felices Y empezó a hacer montones De campañas publicitarias Se hizo muy famosa Porque ella decía Que amaba su cuerpo Que era súper feliz Etcétera Y ahora está así Pero en parte yo creo que no iba a ir Y esto me está ayudando mucho El grupo este De Stop Atracones En el curso En el que me he apuntado A entender Que muchas veces No vamos a cosas Y yo la primera En plan Porque Pues porque no estás A gusto con tu físico Al público femenino Le encanta esto Ver a una mujer hundida Oh que natural eres Gracias por mostrar la realidad Y que podamos ver Tus vulnerabilidades Código para Somos una panda de envidiosas Y lo que queremos Es verte igual de mal Que nosotras Porque la envidia No es desear Lo que tiene otra persona Sino desear que lo pierda O que esté igual de mal Que tú Y os voy a poner Otro vídeo Que demuestra Esto que estoy diciendo Cuando tú eres la más gorda De todas tus amigas No pasa nada Café Jijijaja Que graciosa es Después Por cualquier circunstancia De la vida O porque verdaderamente Lo quieres Aceite de coco Pues vas cambiando Empiezas a cambiar Los hábitos Empiezas a quererte Empiezas a luchar por ti Cambias la alimentación Y un día Pues empiezan a verte Como diferente Más delgada No tomas alcohol Pues Canela Y Cuando empiezan a ver eso ¿Qué pasa? ¿Para qué adelgazas tanto? Si tú estabas bien como estabas Hombre Estás Gordita Pero no Para que pierdas tanto Eso En mi pueblo Se llama Envidia Así es que Tú a lo tuyo Y ellas a lo suyo Exacto Esto es 100% real Si las dos estamos mal Chocala BFF Mi amiga Mi hermana Pero como una Decida dar un cambio Se convierte en una rival Y para demostrar esto Os voy a poner una foto Que subió Tania De su pasado Fijaros en los comentarios Si es que no pueden ser más falsas Ninguna está pensando eso realmente Porque Claro que En la foto Está infinitamente mejor Empezando por el hecho De que tenía 15 años menos A pesar de que ella Pueda decir que ahí estaba muy infeliz Y que no se cuidaba Pues el aspecto No era el de una persona Que no se cuidaba Ahora sí Fijaros que contradictorio Esto que dice Tania Y cuanto más tiempo pasas en casa Y más te automarginas De eventos y demás A los que no vas Por A o por B Más tiempo tienes al final En casa con la nevera Entonces Me gustó romper ese ciclo Y luego también porque Tiene que haber En una alfombra roja Tiene que haber de todo Es importante Es importante Que los jóvenes Y las jóvenes Vean Que Pues eso Que hay de todo Que se puede evitar Todo tipo de cuerpos Que todos somos bonitos Y lo importante Es la salud Eso Es lo fundamental Así que nada Ahí me planté Con lo único que me cabía Que era un abrigo Muy bonito De terciopelo Y un pantalón negro De Zara Está hablando de salud Y de su importancia Y al mismo tiempo Dice que estar Mucho tiempo en casa Significa más tiempo Para hacer visitas A la nevera Esto es Lo contrario A la salud Esto es Una grave Adicción a la comida De hecho En el vídeo completo Habla sobre Lo que comió En el evento Dice que cuando llegaron Les dieron unas chuches Y ella se comió Las suyas Y las de su amiga Es decir El problema No es estar en casa O salir Y es que en el vídeo Completo También habla Sobre su mala relación Con la comida Los atracones Que se da Y que salvo Que venga su entrenadora No hace ejercicio Demostrando Todo lo que decimos Las personas Que hablamos En contra del activismo De la gordofobia Que no es un problema De metabolismo De tiroides De hormonas O de genética Y sí Ya sabemos Que es duro Pero es que para nosotros También es duro Es que Igual se piensan Que para nosotros Es fácil O que estamos así Por genética A mí no me gusta entrenar Cada día Es como Volver a arrancar El coche Que lleva meses Aparcado Igual Y aún así Lo hago Y alguna vez He comentado esto Y he recibido comentarios Del tipo Ay pero eso no es bueno Hay que buscar una actividad Que nos guste No En mi caso He hecho de todo Lo que no me gusta Es la actividad física Me da igual Que sea con pesas Haciendo squash O artes marciales No me gusta la actividad física Pero da igual Disciplina Hay ciertas cosas Que se tienen que hacer Esta búsqueda Del hedonismo absoluto Es que por esa regla de tres No estudies No trabajes No ordenes la casa Que es La búsqueda Del placer inmediato En vez de la satisfacción A largo plazo Y el ejercicio Al igual que una buena alimentación Te da una satisfacción A largo plazo Tanto en el aspecto físico O a la hora de ponerte ropa Como el tener 80 o 90 años Y no ser dependiente Y con la comida me pasa lo mismo Me encanta la comida basura Y mira que he visto documentales De cómo se hacen las salchichas Y no sé qué Ojalá pudiese mirar El perrito caliente E identificarlo Con lo que he visto en el documental Pero Me sigue apeteciendo Pero Lo mismo Es disciplina Autocontrol Amor propio El que algo quiere Algo le cuesta Y por favor No me digáis lo de Hay que disfrutar Porque Disfrutar No es comer Comida basura Y hacer sillónbol De hecho Eso trae unas consecuencias Muy negativas Solamente hay que mirar Los datos de salud mental En España Y volviendo a las tallas En las tiendas físicas Cada uno es libre De hacer Lo que le dé la gana Con su cuerpo Pero tampoco es cuestión De servir el veneno En bandeja Es como vender sustancias Ilegales en el supermercado Cada uno es libre De elegir ¿No? Si una persona Tiene talla 48 Va a las tiendas Encuentra ropa Y además bonita Sigue engordando Ahora tiene talla 50 Va a la tienda Encuentra ropa Y además bonita Sigue engordando Ahora tiene talla 52 Sigue encontrando ropa Acabaremos como Estados Unidos con x, 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 x. Así que ya sea por practicidad, por salud, por llegar a la vejez en forma, por estética, por no ser una carga para tus hijos, para tu pareja, busca tu motivo, pero encuéntralo.